De verdad he estado muy felices, estoy muy feliz porque el día de hoy están aquí, es una nueva etapa en este proyecto que tenía muchas ganas de poder comenzar y antes que nada quiero que le den un aplauso a la gran banda que hoy en el día de hoy me está acompañando por favor un aplauso fuerte hombre ¿Cómo van? ¿Están listos para cantar el día de hoy? ¿Para gritar el día de hoy? Ok, voy a seguir con más canciones entonces este es Luis Martel ¿Cómo? y suena más o menos, suena más o menos así yo creo que esta canción muchas personas se la saben pero algo que queremos hacer y algo que queremos desde que hemos estado empezando a trabajar el proyecto es tener un toque distintivo que las personas puedan quedarse con una idea de lo que estamos haciendo y esta canción se llama Fuentes de Ortiz y suena más o menos, suena más o menos así en la voz de Luis Martel Échale ¿Por qué no están gritando el día de hoy? Si te diré si quieres estar conmigo si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres pero tus palabras no y así llegas a morirían por ti pero dices que no no eres directa no te llames estás cansando sé concreta por favor que en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor por qué me hiciste en mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz eres especial para mí eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo te olvidaré más de las fuentes de Ortiz me haces sufrir cuando dices que me quieres porque creo que no como bebé caigo pero sí redondito en tu trabajo amor ya dime si tú me quieres por favor he sufrido y me he pedado tanto por tu amor y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste en mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz un, dos, tres... y es Luis Martín no sé que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste en mi cabeza no sales y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo te olvidaré yo te olvidaré desde las fuentes que eres está haciendo calor el día de hoy, ¿no? y ese grito de raza, ¿cómo dicen? que se encueble que se encueble Perdón, se me perdió el micrófono Se la tome ligero Yo te olvidaré Desde las fuentes Desde las fuentes Yo de ti Yo te olvidaré